En cadena nacional de radio y televisión, el presidente explicó que la economía socialista venezolana es fuerte, mas no así la economía social azotada por la crisis del capitalismo. Por esto, a fin de minimizar los inevitables efectos, presentó al país el denominado Plan Anticrisis, que reduce de 60 a 40 dólares la estimación del ingreso petrolero, acompañado de un 6.7% de reducción del presupuesto nacional sin tocar la inversión social. El plan incluye además un estricto recorte de los gastos suntuarios en la administración pública. Estamos preparando ya un decreto para eliminar el gasto suntuario en adquisición de vehículos ejecutivos, remodelaciones, mobiliarios, nuevas sedes, material promocional, publicidad innecesaria, comunicaciones, servicios, regalos corporativos, agasajos, todo eso debe eliminarse del presupuesto. Además de recortar los gastos, el presidente anunció que se incrementará los ingresos con un 3% de aumento del impuesto al valor agregado IVA, que pasará de 9% a 12%. Así como bajamos el IVA drásticamente en 5 puntos, cuando el ingreso petrolero era alto, igual ahora que el ingreso petrolero se vino abajo, pues lo subimos, pero no lo subimos ni siquiera al nivel anterior, sino que lo vamos a dejar en 12%. El presidente así mismo desmintió la campaña de rumores desatada por sectores opositores y aclaró enfáticamente que en la ejecución del plan anticrisis no habrá aumento de la gasolina ni devaluación del Bolívar, así como tampoco habrán despidos ni recortes de personal fijo o contratado. De hecho, el presidente anunció un incremento del salario mínimo. Anuncio un incremento del 20% del salario mínimo este año de la siguiente manera, 10% en el mes de mayo y 10% en el mes de septiembre. Afirmó que el Ejecutivo está dispuesto a seguir apoyando a la clase obrera, motivo por el cual anunció la inminente solución del conflicto con los trabajadores del Metro de Caracas. Se ha llegado al acuerdo definitivo en la convención colectiva con los trabajadores del Metro de Caracas y se va a firmar en los próximos días. Eso merece un aplauso. El presidente destacó que Venezuela posee una amplia capacidad financiera, por lo cual solicitará créditos adicionales por 22 mil millones de bolívares fuertes para financiar parte del plan anticrisis. Gracias a esta fortaleza afirmó que Venezuela es uno de los pocos países del mundo donde todavía no se han sentido los efectos de la crisis capitalista mundial. Gracias por ver el video.